Bienvenidos amigos de Canal 33. Saben ustedes que aquí en esta casa hacemos especial seguimiento a los municipios de Madrid. Siempre lo decimos, la Comunidad de Madrid no es solo su capital, siendo importante. Tanta importancia debería de tener, porque al menos en población la igualan el resto de municipios de nuestra comunidad. Y en estos espacios que hacemos de divulgación de noticias, problemas y éxitos de nuestros municipios, bueno, pues hoy tenemos el placer de tener en el plató al alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos pasaba exactamente hace muy poquito tiempo con el alcalde socialista, también de Soto del Real. Decía, oye, que en los presupuestos bajamos el IBI. Y resulta que, bueno, es noticia en Arganda, pero en Arganda es que es la tercera rebaja que un alcalde socialista plantea en los presupuestos y que los vecinos van a anotar en sus bolsillos una tercera rebaja del IBI, ¿no? Efectivamente. Es la tercera rebaja del IBI que se produce en Arganda del Rey en esta legislatura. Era un compromiso electoral. Llegamos ya a un 25% de rebaja en los recibos de la contribución de los argandeños y argandeñas, que no es poco. Y esto era un compromiso. Una cuarta parte. Una cuarta parte, sí, una cuarta parte. Era un compromiso. Hemos roto, además, el modo de trabajar que se producía anteriormente, porque hay que recordar que en Arganda se habían producido subidas del IBI de ese recibo de un 150% en 10 años, que se dice pronto. Hemos revertido esa situación, hemos conseguido que se rebaje este recibo porque estaban sufriéndolo los argandeños y argandeñas y hemos puesto... Especialmente en tiempos complicados, ¿no? Sí, en tiempos complicados. Hemos conseguido que en el bolsillo de los argandeños y argandeñas haya 5 millones de euros más durante este periodo de tiempo, que para una población tan castigada como Arganda del Rey por la crisis industrial y de todo tipo, no han venido mal a sus vecinos. Arganda del Rey, recordemos, es un municipio de cuántos habitantes? Pues somos unos 54.000 de derecho, unos 60.000 de hecho, porque hay bastante población que es flotante, porque somos una ciudad industrial que sube y baja también en esa actividad y llegamos ya a unos 60.000, además, con perspectiva de crecimiento, porque hay nuevos desarrollos urbanísticos ahora reactivándose después de haber pasado los peores tiempos de la crisis. Gobernada en el ayuntamiento, en este caso, por el Partido Socialista. ¿Cuál fue el resultado de las últimas, y recapitulamos así, recordamos a nuestros espectadores, de las últimas elecciones? Sí, es un gobierno conjunto del Partido Socialista e Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Es un gobierno formado por 8 personas, 6 del Partido Socialista, 2 de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y conseguimos el apoyo en la investidura de la marca blanca de Podemos y también de Ciudadanos. En Arganda conseguimos cerrar aquel círculo que parece que fue imposible. Fue usted un antecesor de Pedro Sánchez. Pues sí, fuimos los que conseguimos cerrar el círculo que en el 2016 no se pudo cerrar en Arganda, en el gobierno, perdón, en España, en el gobierno nacional, pero sí en Arganda lo conseguimos. Y hay que decir que estamos funcionando bastante bien, que estamos trabajando en términos muy aceptables, llevando adelante el diálogo, el acuerdo, la forma de trabajar conjunta de varios partidos, que es lo que ahora hay que hacer con los resultados electorales que se producen. En Arganda lo hemos conseguido y estamos satisfechos. No solo estamos satisfechos nosotros, sino que la ciudad de Arganda también está contenta con esa forma de trabajar y nos lo dice reiteradamente. Evidentemente por los resultados, ¿no? Y porque las cosas se van viendo, por ejemplo, y hablemos de ello, un punto sin duda importante, la esperada o la ansiada adhesión de Arganda del Rey a la red de ciudades cervantinas, ¿no? Hablábamos en una entrevista, creo que era el año pasado, de los vínculos de Cervantes con Arganda del Rey, ¿no? Y al final ya han conseguido que sean reconocidos. Sí, sí, son reconocidos, son vínculos que están catalogados, son vínculos que están históricamente reconocidos y ahora hemos conseguido que la red de ciudades cervantinas nos acoja en su seno, es decir, que también aquellas ciudades que tienen que ver con el mundo, con el ámbito cervantino, han visto que nosotros formamos parte de esta gran familia y nosotros que llevábamos años trabajando también para que esto fuera así, pues nos vemos respaldados con esta inclusión. Seguimos trabajando para hacer ver que Cervantes, al menos, pasó su infancia en Arganda del Rey. Estamos viendo imágenes, yo creo que de la última semana cervantina, corríjame, alcalde, si me equivoco, pero creo que, bueno, por las actividades que se celebran, ¿no? Así es, así es, es la tercera semana cervantina que hacemos en Arganda del Rey, en la que se realizan de todo tipo de actividades, actividades, claro, relacionadas conservantes, culturales, pero también del ámbito festivo, gastronómico, deportivo, en fin. Lo que intentamos, además, es que Arganda se vuelque en la calle, que estemos los argandeños y argandeñas en la calle para disfrutar de nuestra ciudad, invitando, claro, a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid, del Estado Española, que pasen a visitarnos. Esto lo hacemos en abril y lo haremos reiteradamente todos los años. En la próxima primavera están todos invitados. Pues tomamos nota de la invitación. Es un modelo de gestión, evidentemente, que sanea la ciudad. Decíamos, solo con cuentas saneadas es posible bajar el IBI, evidentemente. Y otra muestra, sin duda, de esas cuentas saneadas, bueno, es que es el segundo año de beneficios de la empresa municipal de servicios de Arganda, y si no me equivoco, es MAR, ¿no? Bueno, efectivamente. Estamos muy orgullosos también de haber enderezado el rumbo de la empresa municipal de servicios, que es herramienta del ayuntamiento. Es la que realiza bastantes de los servicios que realiza el ayuntamiento por el municipio. Y hemos conseguido no obtener pérdidas. Era algo muy importante, era una empresa que estaba en la más absoluta de las quiebras técnicas por años de derroche y de pensar que el dinero no había que mirarlo. Y hemos conseguido eso, obtener beneficios. No está para obtener beneficios, pero tampoco para obtener pérdidas, porque al final... Y para dar un servicio que pagan los ciudadanos con sus impuestos, ¿no? Con sus impuestos, pero sin obtener pérdidas. Estamos para dar buenos servicios, pero sin derrochar. Declar el futuro de nuevas gestiones, ¿no? Así es, eso es. Sin embargo, bueno, pues esta es, digamos, la cara, ¿no? Todo tiene una cruz y en la cruz les veíamos a usted e incluso a otros alcaldes de la comarca reivindicar mejora de transportes a la Comunidad de Madrid, ¿no? Uno de los problemas, digamos, de Arganda y de Rivas y de la comarca en general es la mala comunicación en transporte público con Madrid. Efectivamente. Dependemos del metro, es una de las principales formas de comunicación entre Arganda y Madrid. También tenemos el transporte por carretera, que también presenta sus dificultades. Pero el metro presenta un estado de abandono que lleva ya a presentar grandes problemas de continuidad del servicio. Anuncian unas obras la Comunidad de Madrid para este verano, pero esas obras solo tienen que ver con el asegurar esa continuidad. Pero para nada se habla de la mejora en la frecuencia de los trenes, ni las tarifas, ni los horarios. Que es al final lo que afecta a los ciudadanos, ¿no? Es lo que afecta al día a día de los ciudadanos. Se harán estas obras en el verano, se desarrollarán, pero cuando los vecinos utilicen el metro otra vez en septiembre se van a encontrar con los mismos problemas de frecuencia, de horarios, de composición de los convoys, que hacen que vayan todos como sardinas en lata, en fin, que se ignoran cuáles son los problemas, las reivindicaciones históricas de los ciudadanos de Arganda, de todo el corredor del eje del sureste respecto del transporte público, en este caso del metro. Y se quejaban además ustedes también de que en los presupuestos del Gobierno de la Nación, los últimos que dejó aprobados el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, bueno, pues Arganda se quedaba fuera de las inversiones para el anillo ferroviario de Madrid, ¿no? Todo el eje del sureste. Si miramos un mapa de la Comunidad de Madrid, el eje del sureste que forma también un pequeño triángulo parecido al de la Comunidad de Madrid, pero en el sureste es la única zona de Madrid que no cuenta con transporte ferroviario. No existe, no existe línea de transporte ferroviario. Y que acepta municipios como Rivas, Arganda... Eso es. Municipios industriales que necesitarían de ese apoyo. Sobre todo esto es sangrante cuando, después del anuncio del Ministerio de Fomento de la inversión de 5.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid para revitalizar, para fomentar, para mejorar el transporte ferroviario, nos encontramos con que en Arganda del Rey, en la zona del sureste, no se invierte ni un solo euro. Es decir, que ese pequeño triángulo en el triángulo de la Comunidad de Madrid... No existe. Parece el triángulo de las Bermudas en inversión. Estará desaparecido otra vez en el transporte ferroviario. No vamos a conseguir nunca estar dentro de la red ferroviaria. Quizá ahora con el cambio de gobierno haya más sensibilidad y seguirán ustedes llamando a la puerta, obviamente. Hombre, vamos a llamar a la puerta con más fuerza todavía. Eso es algo que yo venía anunciando antes de que hubiera un gobierno socialista, que yo llamaría a la puerta de cualquier gobierno, independientemente de que fuera un gobierno del mismo partido que el mío, en este caso el Partido Socialista, lo voy a hacer. Voy a llamar al Ministerio de Fomento a ver si se puede rehacer ese plan de inversión de los 5.000 millones, que pudiera algo tocar al eje del sureste. Hay, además, una crítica generalizada, y esto es cierto, en los ayuntamientos de esta zona, por el abandono que hace la Comunidad de Madrid en tema de inversiones, en tema de mantenimiento, en la zona, en la comarca sureste. Efectivamente. Voy a poner el ejemplo, la comparación de cifras. Para la zona del corredor de Lenares, la comunidad anunció inversiones por valor de alrededor de unos 100 millones de euros. Y lo mismo para el sur de la comunidad, alrededor de esa cuantía, en esa escala de magnitud. Para lo que es ese pequeño triángulo que te decía anteriormente, estamos hablando de 50.000 euros. Inversiones de centenas de millones de euros frente a decenas de miles de euros. Esto es una clara discriminación, además, teniendo en cuenta que ese eje del sureste, el formado principalmente por Arganda y Rivas, pero también por otros 24 municipios, está completamente abandonado. ¿24 municipios? O sea, engloba la comarca. Eso es, o sea, que es una zona importante en cuanto a municipios. ¿Y población? Porque al final suman. A unas 200.000 personas, unas 200.000 personas, sumando Rivas, Arganda y todos estos municipios, que están abandonados en cuanto a la inversión y además sin solución de continuidad. Es decir, que no se mejora ningún proyecto de inversión, no se reconoce esto. Pero quizá ahora que haya elecciones y llaman a la puerta, pues les sean un poco más sensibles. Ojalá, pero quizás el problema principal es que solo, digo solo, entre comillas, somos 200.000 personas. Hay zonas de la Comunidad de Madrid en las que son más numerosas electoralmente. Y el problema es que esas 200.000 personas no deben de contar mucho en los planes del Partido Popular respecto de los planes electorales. Bueno, pues haremos seguimiento de cómo van estos problemas. Pero también hay una cara en sus relaciones con la Comunidad de Madrid, que es la inversión que se va a hacer en la plataforma logística anunciada, ¿no? Que eso sin duda, bueno, pues moverá empleo y economía. Bueno, estamos haciendo un trabajo común y es un trabajo común que será beneficioso para la comorca. Pero ahí se lo ha adelantado y lo ha anunciado la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, bueno, pero la Comunidad de Madrid lo anunció, además, bueno, aquel día que lo anunciaron, se olvidaron de llamar al alcalde de Arganda, pero no pasa nada, aquello está solucionado. Además, ni la Comunidad de Madrid puede seguir adelante con el proyecto sin contar con el alcalde de Arganda. Ni al revés. Ni al revés tampoco, es decir, tampoco el alcalde de Arganda podría tirar adelante. Y en esto las administraciones, todas a una, ¿no? Por favorecerlo. Sí, además tengo que decir una cosa, yo aquí vengo a decir algunas veces que la Comunidad de Madrid no me hace caso en algunos aspectos. En este proyecto, en el de la plataforma logística del sureste, el gobierno regional y el ayuntamiento de Arganda, vamos a trabajar conjuntamente para que los plazos se cumplan y tener la plataforma logística del sureste en funcionamiento en el menor plazo posible. Es decir, que estamos entendiéndonos, llevamos tiempo entendiéndonos y vamos a hacer el proyecto conjuntamente y cuanto antes mejor, porque son 18.000 empleos que se van a crear en la zona, en la comarca, y seguro que van a acabar con el desempleo, que ahora azota a la comarca. Y generará riqueza para el comercio, consumo, la industria, para todo, ¿no? Claro, efectivamente, sí, otro polo de crecimiento de Arganda del Rey. ¿Y qué plazos de tiempo manejan? Sí, pues, es posible que pudieran estar los terrenos a la venta para estas grandes superficies que quieren comprarlos en el ámbito logístico en el otoño del 2019. Es posible que los calendarios apretados llegaran a esa fecha. Un poco más de un año. Eso, entonces yo pienso que son unos calendarios aceptables. Quiero decir que es un polo de crecimiento para Arganda. Arganda, en estos momentos, tiene el segundo polígono industrial en extensión de la Comunidad de Madrid. Esto es algo que yo voy diciendo por ahí porque no se conoce mucho fuera del ámbito de Arganda, pero es así. Pero con este polígono industrial, con este crecimiento, con este polo de crecimiento, seremos, sin duda, el primer polígono industrial de la Comunidad de Madrid en extensión. ¿Y qué les voy a decir yo? Y no pueden seguir ustedes, al hilo de eso, con ese déficit en transporte público. Claro, hay que pensar en ello. Es que si vamos a meter a 18.000 trabajadores en ese polígono industrial... ¿Qué les queremos? ¿A todos con su coche todas las mañanas? No, no se puede. Hay que pensar en ello. Entonces, en el proyecto de la creación, de la modificación urbanística de este polígono industrial, está la ampliación a un tercer carril de la A3. Es necesario, pero también hay que pensar en el transporte público. Hay que pensar muy mucho en el transporte público. No podemos basarnos en el transporte privado, en el transporte privado rodado por carretera. Eso es contaminante. Menos sostenible. Menos sostenible. Eso genera muchos problemas. En fin, vamos a trabajar también en eso con la Comunidad de Madrid. Y estoy seguro de que en este ámbito rectificará la comunidad y pensará que el metro de Arganda, la línea 9B, tiene que tener otra consideración que no la que tiene ahora. Guillermo Ita, que le tenemos aquí en el plató, además de alcalde de Arganda del Rey, es el alcalde de los alcaldes de Madrid. Y me explico. Es el presidente de la Federación de Municipios de Madrid. ¿Dónde debe de ser difícil? Y siempre se lo preguntamos, porque tiene que ser difícil a la vez representar a un ayuntamiento, como el de Madrid Capital, y a uno, el más pequeño, de la Sierra Norte. No voy a mencionar a ninguno, pero cualquiera de los más pequeños, ¿no? ¿Cómo se coordinan para que se puedan representar ambos intereses? Sí, además es cierto. En Madrid somos 179 municipios. Y está el municipio más grande del Estado español. Pero hay 10 municipios en la Comunidad de Madrid que tienen menos de 100 habitantes. El 60% de los municipios de la Comunidad de Madrid tienen menos de 2.500 habitantes. Es decir, que Madrid está compuesto no solo de las grandes ciudades, que las hay, y muchas, sino también de pueblos de tamaño pequeño, hasta con riesgo de despoblación. Y es verdad que hay que aunar los principios. Yo siempre voy diciendo que el principio fundador de la Federación de Municipios de Madrid tiene que ver con la solidaridad entre municipios. Y eso siempre tiene que ir de los municipios más grandes a los más pequeños. Aportamos todos a la federación, los tamaños grandes, los tamaños medios, los tamaños pequeños, pero siempre la solidaridad se tiende a ejercer sobre los más pequeños. Ojalá pudiéramos ayudarnos más entre nosotros y ayudar a los más pequeños. Pero eso también es un papel de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, además es un papel que creo que abandona. Las comunidades que son uniprovinciales tienen que ejercer las competencias de Diputación Provincial. Porque no existe, claro. Porque no existe la Diputación Provincial. Unas competencias en cuanto a la administración de los municipios, sobre todo de los pequeños municipios, que aquí en Madrid no existen. Vengo de hablar, por ejemplo, con el tesorero de la Diputación Provincial de Sevilla. Ejercen en Sevilla las competencias de recaudación fiscal de todos los municipios. Vamos, de todos los que lo necesiten. Y eso, que podríamos pensar, parece pequeña cosa. No lo es tanto, porque los pequeños municipios tienen muchos problemas para recaudar sus impuestos. Y ahí tienen en Sevilla una oficina centralizada que es la que lo hace. Eso es, en la que el ayuntamiento pequeño o mediano le traslada lo que son los impuestos y ejerce esa competencia la Diputación. Aquí, en Madrid, desgraciadamente, todo ese tipo de competencias, es un ejemplo solo de la recaudación fiscal, esas competencias están en el limbo y nadie las ejerce. La Federación tampoco las ejerce, la Federación no las ejercemos, porque no es competencia nuestra ni estamos constituidos para eso. La labor quizá de la Federación sea más de estudios... Sí, pero que se estimara, si se estima conveniente que la Federación tuviera que asumir esas competencias, lo único que habría que hacer es modificar los estatutos de la Federación y asumir esas competencias de Diputación Provincial y estaríamos dispuestos. Pero ahí, como usted se teme, como usted bien teme, quizá la comunidad no esté por la labor, ¿no? No lo sé, pero vamos, alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Los pequeños municipios no aguantan más, tienen muchas necesidades y hay que acogerlos. Y es un interés general evitar la despoblación, ¿no? Es una de las cosas que se habla dentro de la agenda del siglo XXI, del medioambiente, de la sostenibilidad. Sería importante evitar la despoblación de auténticos parajes de ensueño, ¿no? Que los hay en nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Pensamos que lo de la despoblación es un problema de comunidades autónomas como la de Aragón o de Castilla y León. No, 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 no. En Madrid hay municipios que están en riesgo de despoblación. Y el riesgo de despoblación viene porque no tienen calidad en los servicios que se prestan a los vecinos que hay en esos pueblos. Y es la pescadilla que se muerde la cola porque van abandonando esos pueblos, los servicios van empeorando cada vez más encima y tenemos municipios en Madrid que podrían quedar abandonados. Y eso, bajo mi punto de vista, es un drama en cuanto a la población y en cuanto a la riqueza también paisajística y medioambiental que tienen esos municipios. Sí, el valor que tiene la comunidad. Como presidente de la Federación de Municipios le tengo que preguntar, bueno, pues el fenómeno del barco que está llegando a Valencia de inmigrantes y que distintos municipios se han ofrecido a acoger, bueno, pues esas familias en función de sus capacidades. ¿Están haciendo ustedes alguna labor en ese sentido? Sí, efectivamente. Bueno, el barco está viniendo hacia Valencia, bueno, no sé si hacia Valencia o algún puerto español. Está viniendo y nosotros lo que estamos intentando es organizarnos desde los municipios de Madrid, conjuntamente con la Comunidad de Madrid. Ayer le pedí al presidente que se reuniera a la mesa de acogimiento de los refugiados para prepararnos. Hay que prepararse, hay que hacer las cosas bien. Y lo que estamos intentando con la Comunidad de Madrid es hacer un catálogo de lo que podemos ofrecer a estos refugiados. La disponibilidad. Eso es. ¿Para qué? Pues para decirle al Gobierno de la Nación que en la Comunidad de Madrid podríamos acoger a tal número de refugiados en condiciones óptimas. No queremos que esto sea una subasta de municipios tampoco. Es decir, queremos organizarlo para que pongamos en común cuáles son la oferta posible en todos los municipios para hacerlo organizado. Ojalá se convocara esa mesa porque lo único que tenemos que hacer es organizarnos. La Comunidad de Madrid piensa que hay que hacerlo al revés, que hay que esperar a que el Gobierno de España diga cuántos refugiados tiene que asumir la Comunidad de Madrid. Pero bajo mi punto de vista lo mejor es primero decirle al Gobierno de España cuál es nuestra posibilidad y el Gobierno de España a la vista de la posibilidad de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades reparta estos refugiados que de verdad lo que tenemos que hacer es superar este riesgo, esta crisis de refugiados que se ha presentado en este momento por la falta de humanidad de las autoridades italianas. Le tengo que preguntar ya casi terminando y casi fuera de tiempo, pero sí le tengo que preguntar por algo importante. Para los municipios la regla de gasto de Montoro, y se lo tengo que preguntar así, cuál es su valoración del momento político actual con un cambio de gobierno que ha habido, yo creo que a todos inesperado en ese sentido. Y cómo ese cambio de gobierno puede afectar, y ustedes lo saben, directamente a los municipios. La regla de gasto de Montoro tiene que ser derogada por Montero, que es la nueva ministra de Hacienda, y así se lo exijo públicamente, se lo exijo porque es una reivindicación de los municipios. Pero se hablaba de un primer paso de flexibilidad, ¿no? Sí, bueno, pero cualquier cosa será buena para liberar a los ayuntamientos de todo el Estado español del dogal de la regla de gasto. Que recuerdo, la regla de gasto quiere decirse que no se pueden gastar los ayuntamientos el dinero que es suyo, en definitiva. Si es un dinero que se está recaudando a los vecinos para realizar los servicios que tienen que hacer los ayuntamientos, ¿quién puede decir desde fuera que no te lo puedes gastar y lo tienes que dejar en una cuenta corriente? Eso es lo que quiere decir la regla de gasto. Como alguien me ha dicho que esto no lo estaba reivindicando con suficientemente vehemencia, pues le digo a la ministra Montero que lo derogue, que la flexibilización mejora es derogar la regla de gasto, que no tiene que ver con gastar más de lo que se ingresa. La ley de estabilidad presupuestaria seguirá en vigor, que la ley de estabilidad presupuestaria dice que no se puede uno gastar más dinero que el que ingresa. Y eso no estoy pidiendo que se derogue. No, y será más fácil derogar una regla, un real decreto, que cambiar una ley, que sabe usted que tiene que ir al Parlamento y quizá ya no haya unanimidad, Congreso, Senado, tal, quizá la vía rápida sea lo de la regla de gasto. Bueno, yo creo que hay más de 8.000 municipios en todo el Estado español que están pidiendo esto. Yo creo que nadie desde el Parlamento se va a poder negar a validar un decreto que hiciera la ministra de Hacienda en este sentido. Pero ya le digo, no estamos pidiendo a los ayuntamientos gastar más dinero del que ingresamos. No, estamos pidiendo gastar el dinero que recaudamos en impuestos a los vecinos para realizar los servicios que se tienen que realizar desde los ayuntamientos. Que no se confunda nadie, que no estamos pidiendo derrochar, sino gastar el dinero que se ingresa vía impuestos. Y por último, y para terminar, le supongo moderadamente satisfecho del cambio de gobierno y que su partido esté en el Ayuntamiento de Arganda gobernando con Izquierda Unida y en este caso también en el gobierno de España. Sí, estoy moderadamente satisfecho o no, estoy satisfecho. Estoy satisfecho y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir con las expectativas que ha generado este gobierno, que ha empezado con mucha satisfacción de los ciudadanos españoles, como se puede ver en los números que han aparecido en las encuestas, y expectativas. Y esas expectativas tenemos que cumplirlas. Es verdad que los cambios de gobierno no solo se hacen por una estética de cambio de partido, sino que se hacen por una modificación de las políticas que se realizan. Y por eso el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, va a cambiar, tiene que cambiar esa estética de la forma de actuar y de las políticas que se ejercen respecto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Pues Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación de Municipios de Madrid, gracias por acompañarnos y seguiremos muy de cerca todos estos temas. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre, gracias por la atención que nos prestan y no nos cansamos de decirlo, aquí damos voz a todos y los municipios, la Comunidad de Madrid, no es solo la capital. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias. Gracias.